bueno qué tal cómo están estamos aquí otra vez con diana su nombre fíjate que déjeme decirte de que hace unos días conocimos otra muchachita también que estaba embarazada y ella sí tenía 15 años exactamente ya tenía 15 años como siete meses por ahí algo así pero ella sí tenía su estómago así que es como la de como la de braya un poquito más más grande sí está bien porque la de ella todavía va a bajar y el de uno no pero ya me dijo que tome agua hervida con limón pero se me olvidó hoy mañana también pasará también mire pues estamos aquí con diana porque ella cuando la venimos a entrevistar por primera vez aquí ve pues como ve que cuando alguien ve en tal gente así que no conoce uno se siente como tímido como extraño aquí vamos a conocer cómo vive cómo duerme ella cómo duerme su mamá sus hermanos entonces ya ya pues ya ya empezó a bajar libros analizar bien entonces ella había dicho que tenía 15 años pero nos llevamos la sorpresa de que no es así ella tiene 3 meses embarazos entonces ella este pues le falta le falta poco ya para cumplir los 15 años tiene 14 o sea que ella dijo 15 porque ya estamos en el mes de 15 pero exactamente corroborando todo papel y todo eso pues fue que le falta días todavía para cumplir 15 años entonces estábamos hablando va como ve que toda muchachita ya ella pues ya metió las patas ni modo ya que se le va a hacer ya está hecho lo que está hecho está hecho el hombre dice que ustedes escucharon su historia de ella que el hombre no sé que dónde dejó a trabajar y más seguro ya no es nada de ella porque se vino para acá es como que la haya dejado hace cuenta que como dijo que le daba 200 textales al mes y mayor y no es decir mira su padre de youtube o le dices mire ahí y chatea con los 15 o no compran los medios no que haces por lo de tiempo no es para los paneles lo que yo no deseo de comer al sitio con yo 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 porque pienso recarga me vas de chata como está chato bien también segura está bien yo también no ah bueno está bien ahí pues sí entonces estaba comentando ya porque si te das cuenta es un poco así tímida usted usted no es así ajá blablabla estamos estamos iguales si hombre no se esconda usted siente ahí usted está sin mochis que usted la mamá y eso es verdad eso yo no me acuerdo usando así es que miren miradas a mí si me olvido pues sí entonces estoy bueno esto fue detrás de cámara no se grabó porque eso fue de repente que después ella estuvo analizando el día que todavía le faltaba para los 15 años entonces y se ve si se nota la cara de la carita de éxito también pobrecita como la llengó la llengó de 18 le pregunta cualquier así así jajaja ah y y ya me está tirando lo bueno es que no salimos de la cámara ahorita ok es cierto pues si, entonces vino ella y como ve que yo por eso le pregunté algún día a ella si algún día usted le ha celebrado el cumpleaños a algún de sus hijos ella dijo que nunca verdad nunca, dice que no tiene ni para donde dormir no ha visto como duro ella hay un colchón en la arena así duelen entonces, bueno la cosa está esa entonces toda señorita me imagino que hayas visto alguna señorita que cumple 15 años o no si las has visto y te gustaría vos también así me gustaría ya, yo estuve comentando a ella sobre ese tema ella le gustaría que sea algo sencillito pero que se le celebre que sea una vez en la vida digamos así un cumpleaños de ella porque a pesar de que es bastante tímida y sus hermanitos también estaba ella diciendo que quería ella no sé, tal vez yo siento que al verlo al ver algo así como una fiestecita mini fiestecita solo de familia no me va a pensar no me va a pensar que va a hacer que el vestidón no, no va a hacer algo sencillito la cosa es que ella sea un un cumpleaños así normalito sencillito nomás que dos discos no, no tiene 400 invitados no, no tiene 400 invitados ¿cuánto tiene más? 500 no ok entonces este dijo ella que tenía janela está un poco tímida porque tal vez porque está aquí o no sé yo aquí la mamá también bueno la mamá me gusta hablar pues sí entonces le falta poco todavía para para su para que cumpla exactamente 15 años ella dijo que tenía 15 años pero ves que como a veces uno a veces dice una cosa dice otra cosa así como hemos topado con los congos de la blanca nos decía que iba a cumplir 15 años y esa cosa tenía 19 ajá ya estaba ajá si así nos dijo 15 años 15 años iba a cumplir contentos nosotros que iba a ser una quinceañera cuando fuimos a la fe de edad 19 iba a cumplir chicos no sabía ella decía que 15 años 15 años iba a cumplir que si tenía 19 usted puede creer ajá porque yo uso fe de edad y cambio ella sí se ve bastante pobrecito pues sí a ver qué nos dice entonces entonces pues algo más qué nos vas a decir no sé si ustedes tienen la que ayudarme a que quieran hacer algo aquí en la casa no grande ya sea poquito ayúdame a celebrar mi cumpleaños pues yo también les agradezco mucho porque igual aquí hacemos cuantos de que es lo que se gasta en todo eso y nosotros no alcanzamos a hacer todos los gases con lo que se pone para unos diez años entonces no nos alcanza para nosotros porque no tenemos no nos alcanza hacer eso ni para un pastelito ni para un pollito nada ni un caldo de gallina así usted usted verdad que así como ella nunca le ha nada a ninguno dijo verdad repíteme porque me gusta que me repitan la puta diga que no nunca nunca nada yo lo que he dicho que eso es que yo ella mismo lo ha dicho que que pasen bien sanos se sienten porque en vez de salir en vez de no hay como ya enfermo se le cuenta hasta uno de la sendaria y no hay no se sienten creo yo no se sienten más nada más mal ni que sea que se pasen sanos no se sienten más eso es lo que para mí fue porque no tengo mis dinero necesarios para llegar y si quien se invitaría por si un caso si hiciera algo así bueno no se sienten los de aquí bueno no se sienten los de aquí van aquí conmigo y a ella no se sienten para decir los vecinos no más y otra gente a mí entonces para qué le voy a decir uno hace una cosita la gente lo murmura a uno entonces para hacer la mejor eso no van a decir eso la muchacha ahí cuando ella les trae los compañeros a sus niños van todos mis ruidos ahí van a ir a alguien que está en su palito al pastel una que media piñata van a ir contento lo juro con la música de dos y pues no solo uno va porque uno se siente mal va solo a ella digo yo no se siente solo a ella o sea que todos sus patojitos van allá cuando sí los míos sí los míos sí los míos yo lo voy a acompañar a mi nena o a mi nena no las mandan no las mandan ahí las mandan y ahí se van contentas se van contentas ahí vienen corriendo brincando con el pastel pero usted no a ellos no a ellos no a ellos hemos ido comiendo está ganando una pena lo que va a comer y hoy no fue trabajar usted no salió así a buscar un lavado hoy no mañana se iría a pescar a la lancha como esta mañana no sale usted y cuántas libras de pescado compra para salir a vender yo ayudo a la lancha usted se va a la lancha no ayudo aquí en el mercadero me ayudo a estripar a estripar los pescados y me dan me dan mis pescados y me dan mis pescados para ayudar no le pagan a uno pero te dan pescados hay veces hago porque lo voy a decir en el día cuando entran en toda la lancha traen bastante pescados hago mis 150 mis 200 dependiendo de las cosas de pescados o sea que como quien dice te pago con pescados y anda a ver o sea mira ella estripa pescados le quita la cabeza lo que hace ¿qué hace con los pescados? la estripa le saca su humor o sea lo limpia es que solo somos brutos yo pensé que los tripos yo que si lo hacía para mí eso es tripal ahhh nosotros le llamamos operación ¿qué le hacen operaciones necesarias? ¿no es interesante la estripa? no 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 le sacaron la estripa si no le sacaron la estripa no le sacaron la estripa mira fíjense que esta patada si algún día no va a aguantar como se llama le va a tocar que hace pero es primerita ¿tienes? si ¿para qué tienen? si ¿cómo si? no le gusta dijo que quiere pastel pero que sea de fresa y de chocolate ¿fresa y chocolate? ¿qué es el santojo ya? ¿qué es el santojo ya? ¿ah? ¿quién el santojo ya? ya serían todos porque por los meses que tiene yo también tengo antonio que es de vainilla chata y vos chata ¿qué sabor de pastel crees? chata y si le va a tener un pedacito para que hay aquí ven aquí para que no le caigan porque pereza es peligro chata y si vaya y si compartir un pedazo pastelito aquí pues solo para que para que para que para que para que para que no tenga que negar la tuya voy a compartirlo con ustedes aquí pero pónganse viva pues no se pongan ahí todas no hombre aquí quedemos aquí tomá mira ve vamos a compartir un pastel con ustedes ¿está bien? ¿o no? no no está bien ay no quiere bien ah bien bien bueno mira pues trae su pastel de chocolate ahí que vamos a ver que vamos a ver que le antojo la patada va vos chata vos querés para el chata ¿está bien? también ¿de verdad ya cuánto cumpleaños? el 17 de agosto el 17 de agosto el 17 de agosto el 17 de agosto ah ah ustedes dos y usted doña doña Berta ¿cómo es? a ver yo el 17 de agosto ah 15 de septiembre es que mira pues es que ese día nosotros venimos y le preguntaba la edad de ella y ella dice que no sabía como Ale pues no me conoce tal vez ella se chivea se chivea viendo la Y porque se ve así no sé auguraba o 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 no sabe pero al fin nos dijo que es el 28 algo así 28 es el 28 ya falta poco entonces si usted ve en este video un poquito más cerca del 28 o más lejos del 28 entonces quiere decir que yo me he demorado un par de días así como siempre hago que me demoro un poquito yo a veces cumpleaños 28 a veces voy subiendo los videos hasta el 20 y hasta el 3 hasta el 5 o el 8 del otro mes porque a veces se demora uno entonces se va se va a hacer ese ese ahorita suele saber para que ellas bueno dale mi parte ya que estamos aquí en conversación si es que la chata quiere pastel ve ajá y el abuelito mira que a pesar de que su edad era de 70 y pico dijo abuelo cuánto dijo abuelo 64 mira anda a ver muestra ahí a la gente y la droga no importa qué vamos a hacer reparando reparando la atarraya usted cuánto cobra usted por la reparar cada hoy este por lo menos 60 cristales pero tiene un montón de hoyos si esta bien es picadita esta más toca que cobrar sin 3 chocas porque malamente me voy a llevar mis 3 días de mi gran a la gran en todo el día usted pero vamos a ver usted para eso mejor hacer uno nuevo aquí aquí tiene que agarrar aquí aquí acá verdad y esto acá y esto acá y esto acá mirad eh se corta vamos a ver que se corta ahí que se corta esta puntita como le llaman del estilo ajá aquí y aquí solo le da uno se le metió ahí luego agarra uno como le llaman y lo amarra se amarra ese le hace la manita para abajo pero quiere paciente a hacer esto uno sin paciente no hace nada uno hace porque ahí se salen los pescados va si y como es bien delgado el cordel usted eso es un pesquero va eso es para agarrar chacalín chacalín ajá eso va a las camarones también no si los camarones si porque son bien chiquitos si ahí ya lo reparó pero falta uno ahí ve se le cortó el hilo se le cortó el hilo si y ahí lo deja o tiene que repararlo no pero usted mira bien va si todavía lo logró si porque si si le estuviera fallando a la vista le costara un montón hallar todos los ojitos usted y cuando va a reparar todo esto mira y solo de eso di veron así si a tu trabajo no le daban al menos porque ya por ahí en otros lados lugares no le o le da ya no lo toman a uno en cuenta entonces por aquí vamos pasando el tiempo mira algo vamos ganando y algo porque nos entretenemos cabal bueno y que como se siente el día de hoy que se va a echar un pedazo de pastelazo pues alegre porque es algo que coma uno hace cuantos años dos veces eso tan solo hace como hace tres años que mandamos a hacer un unicentadito y mandamos a hacer un pastel para aquí hace tres años o sea que para que va a hablar una mentira o que va a llevar a mar que se siente yo come o si no se siente pero un santadito que lo estoy recibiendo aquí yo no lo estoy pasando para la tienda si es que ya debo la tienda bueno gracias toda la mañana esto lo que he hecho toda la mañana todo lo que se ve verde porque aquí estaba bien dañado ¿verdad? un huevo que venía desde aquí venía aquí ahhh que distingue el hilito que le está poniendo el tejas que ya le viene igual este mira aquí ve aquí tiene que repararse bien si ah si este está bien picada ay si mira ahí tiene los duros ay yo de ese caso mejor le haría un nudo y amarra a todos y todos esta bien bien picada la gente me atañaron pero como otra antes he tenido con otros ejercicios ahorita le estoy le estoy dando aquí a ver tiene que ir bastante barato bueno para todo el trabajo que ya ¿cuánto tiempo ya vamos ahí nos vamos a despedir y vamos a esperar pastelazo ¿yo? tuvimos el pastelazo